de la artística Carmen Acosta, la cual es a cargo de todos los eventos culturales por parte del Parque Central, incluso viene, como decía ahorita, a convocar a unos eventos que vamos a tener y a otros que tendremos posteriores. Simplemente es decirles que estamos trabajando en la parte del parque, como han dicho, en los eventos culturales, en los eventos deportivos, y ahora, pues, con eso la palabra para que nos informe Carmen de lo que tiene en puerta. Buenas tardes a todos. En esta ocasión traemos una convocatoria dirigida a los artistas de nuestra región fronteriza que quieran participar en lo que le hemos llamado Festival de Independencia 2023. Tenemos algunas categorías, como son conjunto norteño, danza folclórica, mariachi, ensamble, orquestas, cantantes, actores, pintores, para que nos puedan dar un mural o una exposición de pinturas. Todos pueden participar de manera individual o colectiva. Los participantes que son de alguna escuela están invitados también para que se registren. El registro es a través de un formulario que tenemos en el link de la red social Facebook de Parque Central. Esta inscripción cierra hasta el 9 de agosto a las 2 horas. El tema es nuestra fiesta de independencia. Para música solicitamos música regional mexicana. Nosotros, como equipo de Parque Central, somos quienes vamos a seleccionar a los participantes que se van a presentar el 15 y 16 de septiembre. También, para avisarles que el 5 de agosto próximo tenemos un cine al aire libre. Es una película infantil. El auditorio al aire libre empieza a las 7 de la tarde. Y el próximo viernes, 18 de agosto, tenemos lo que le hemos llamado Viernes de Roja. Va a ser de 8 a 10 de la noche en la Corte Acústica. Todos los interesados en participar en algún evento artístico en el Parque Central pueden acudir a las oficinas.